hola qué tal espero que estéis bien volvemos a vernos después de estas mini vacaciones para seguir practicando yoga bien hoy vamos a necesitar como siempre los bloques y quizás no los uséis pero siempre es bueno tenerlos a mano así que vamos a necesitar el cinturón que puede ser el cinturón de yoga en el que le vamos a hacer un aro o círculo no sé si lo veis bien ahí creo que se ve un poquito mejor si no tenéis aros o círculos lo usáis normal vale ya explicaré cómo y la manta para después para arroparos o quizás para ponerla debajo de vuestras rodillas si os molesta el apoyo bien vamos a empezar como siempre tumbados o sentados yo voy a empezar hoy sentada si vais a empezar sentados podéis sentaros como estoy yo con las piernas cruzadas o podéis sentaros con las piernas estiradas o sobre vuestros talones lo importante de aquí es que vuestra espalda se encuentre recta para colocar vuestra espalda muy recta y alargándose tenéis que buscar la sensación de que vuestros hombros se dirigen hacia abajo brazos completamente relajados barbilla un poquito hacia delante y hacia abajo cierra tus ojos mantén tu mirada perdida si estás tumbado o tumbada siente tu posición siente tu cuerpo sentimos cómo se encuentran nuestras piernas sentimos la zona que apoya en el suelo y sentimos también la zona que queda libre sentimos nuestros brazos si estás sentada siente como tus brazos caen a ambos lados del cuerpo si estás tumbado o tumbada siente como tus hombros se dirigen hacia el suelo siente todo tu tronco céntrate en un punto céntrate en tu abdomen siente cómo se hunde y se eleva al respirar o cómo se dirige hacia delante y hacia atrás y un poco hacia arriba al respirar también si estás sentado o sentada siente el sonido de tu respiración siente el sonido de tu respiración siente tu cuello si estás sentada o sentado siente cómo se alargan tus cervicales si estás tumbada o tumbado siente tu cuello siente si queda pegado al suelo o si queda levantado siente cómo se encuentra tu cara busca que tu mandíbula tu frente tus párpados estén relajados respira 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 toma una inhalación profunda con tu próxima exhalación empieza a hacer círculos con la cabeza sin levantarla del suelo o sin ir muy atrás si estás sentado o sentada busca que tus cervicales en todo momento se estén alargando cambia el sentido cambia el sentido cambia el sentido ve parando si estás sentado o sentada túmbate estira tus piernas estira tus brazos inhala eleva brazos enlaza los dedos por dos de las manos exhala lleva tus manos hacia atrás inhala estira todo tu cuerpo exhala, baja vuelve con todo tu cuerpo al suelo respira un poco ahí inhala, vuelve a elevar tus brazos enlaza otra vez los pulgares pero cambia el cruce activa tus piernas, flexiona tus tobillos exhala, un poquito atrás inhala, estira tus pies hacia adelante, estira todo tu cuerpo y siente la nueva posición de tu cuerpo, respira aquí exhala, baja entre tus rodillas al pecho sujetalas siente otra vez como ha cambiado tu posición siente como te encuentras ahí respira buscando todas las sensaciones, buscando todos los apoyos buscando todos los cambios que ha habido en tu cuerpo al cambiar de posición sujeta las rodillas con las manos, nos vamos a mover un poquito aquí inhala, separa las rodillas de tu cuerpo, llevarlas hacia adelante exhala, acerca las rodillas a tu abdomen inhala, separa tus rodillas de tu abdomen exhala, busca darle la amplitud que tus brazos te permitan, no sueltes tus rodillas busca que el esfuerzo lo hagan tus brazos, que tus piernas se mantengan completamente relajadas siente el movimiento busca a ver dónde está ese movimiento observalo sin juzgar para en el centro ni muy alejado ni muy cerca inhala aquí y exhalando a círculos con la rodilla lo puedes hacer con las dos piernas juntas o con las piernas un poquito separadas no le des mucha amplitud al círculo cambia el sentido para en el centro quédate con la rodilla derecha en el pecho estira tu pierna izquierda flexiona el tobillo izquierdo exhala baja tu pierna izquierda hasta que quede pegada al suelo mantente ahí unos instantes un par de respiraciones o tres respiraciones lentas, tranquilas tobillo izquierdo flexionado pierna izquierda pegada al suelo coge el cinturón que podéis usar el aro coloca el pie en el aro inhala estira la pierna arriba si no tienes el aro puedes usarlo cogiendo cada punta del cinturón con una mano y estirando arriba si no tienes el aro busca que tus manos queden lo más arriba posible lo más cerquita del pie posible que tus brazos queden estirados y que tus hombros no se eleven demasiado si tienes el aro lo coges con las manos con los dedos gordos hacia abajo y el dedo peñique o el dedo pequeño hacia el techo hacia arriba y con tu siguiente inhalación lleva tus brazos hacia atrás todo lo que te dé el cinturón o que quede a la altura de tu cabeza más o menos pierna derecha bien estirada hombros hacia abajo y atrás cuello relajado mandíbula relajada respira tobillo doblado recuerda que tus hombros quedes alejados de tu oreja y que se dirijan hacia el suelo exhala flexiona la rodilla quita el cinturón trae la pierna izquierda al pecho inhala estira la pierna derecha arriba flexiona el tobillo derecho y exhala bájala muy lentamente cuando llegue al suelo cuando llegue al suelo busca que tu pierna derecha quede muy cerquita del suelo y respira ahí sintiendo la nueva posición sintiendo el cambio flexiona tu tobillo izquierdo y coloca el cinturón y coloca el cinturón como lo hayas hecho antes inhala estira la pierna arriba suelta el aire coge el cinturón inhala lleva tus brazos hacia atrás izquierda y hacia abajo respira tu brazo debe quedar más o menos a la altura de la cabeza no toca en el suelo hombros hacia atrás frente relajada mandíbula relajada siente tu respiración presiona la rodilla trae la rodilla al pecho también sujétalas un poco brazos relajados y mueve un poquito las piernas hacia un lado y hacia el otro preparando el movimiento en el centro exhala baja los pies al suelo coloca tus brazos extendidos hacia los lados toma aire aquí en el centro saltando aire deja caer las rodillas hacia el lado derecho y mira tu mano izquierda si tienes si te molestan las lumbares puedes colocar debajo un bloque o la manta inhala sube rodillas centra tu mirada exhala ve hacia el otro lado y ahora sube rodillas tendra mirada sube el brazo brazo derecho, exhalando, inclínate hacia ese lado y ayúdate para incorporarte. Siéntate, puedes sentarte con las piernas cruzadas sobre un bloque, sobre la manta, puedes sentarte sobre tus talones o con las piernas estiradas. Coloca tu espalda recta, estés como estés, inhala y al exhalar vamos haciendo un círculo despacito, de forma consciente con nuestros hombros, sintiendo el movimiento en todo momento, sintiendo nuestra respiración, cambia el sentido. Ves haciendo el movimiento cada vez un poquito más amplio. Preparamos, coloca tu mano derecha en el suelo a la altura de la cadera, inhala, eleva tu brazo izquierdo, exhala, inclínate hacia el lado derecho sin que tu nalga izquierda se levante. La mirada puede quedar hacia el suelo, hacia adelante o hacia la mano de arriba, los hombros quedan alejados de nuestras orejas y la cabeza queda alineada con la espalda. Estira bien tu brazo de arriba, alarga ese brazo. Y respira, siente tu posición, siente el estiramiento. Inhala, sube, brazo, si tienes las piernas cruzadas, cambia el cruce, exhala, vamos hacia el otro lado. Hombros abajo y atrás. Intentamos que la cabeza quede alineada con la espalda, que la nalga derecha quede bien enraizada en su apoyo. El brazo derecho se alarga en diagonal hacia arriba. Céntrate en tu respiración, siéntela. Busca que sea una respiración fluida. Inhala, eleva, exhala, baja brazos y pasa a los cuatro apoyos. Rodillas alineadas con caderas, manos alineadas con hombros. Inhala, mira hacia adelante, hunde espalda. Exhala, sube espalda, mira un poquito hacia abajo. Inhala hacia adelante. Exhala. Busca tu ritmo, siente tu respiración. Inhala, mantén tu espalda recta, neutral, no queda elevada, no queda hundida, cambia la posición de tus pies. Apoya los dedos como si estuvieras de puntillas. Toma aire y al soltarlo eleva tus caderas arriba y atrás. Dirige tu abdomen hacia tus muslos, eleva tus caderas, mantén tus rodillas un poquito flexionadas. Hombros girados hacia afuera, cuello relajado, la cabeza cae por su propio peso. Respira sintiendo tu posición, sintiendo cómo tu espalda se alarga. Inhala y al exhalar busca que tus piernas se estiren un poquito y que tu espalda se mantenga igual, alargándose tu abdomen muy cerquita de tus muslos. Cuello relajado, hombros girados hacia atrás. Exhala, camina hacia adelante hasta llegar con los pies entre tus manos. Rodillas un poquito presionadas, alarga, espalda completamente recta, mirada en el suelo. Puedes quedar las manos en el suelo o colocar las manos en tus piernas. Respira ahí. Siente cómo está tu espalda, cómo se encuentran tus cervicales. Busca que tus hombros se dirijan un poquito hacia atrás. Toma aire aquí y al soltarlo busca que tus piernas se estiren un poquito. Espalda recta, alargándose. Cervicales alargándose. Respira. Exhala, presiona un poquito más las rodillas. Inhala, eleva el brazo. Eleva el cuerpo. Exhala, manos juntas al pecho. Bien, vamos a los saludos al sol. Si tienes algo que te pueda molestar, como una sudadera, los calcetines. Si necesitas la manta, puedes colocarla ya encima de tu esterilla. Puedes quitarte esa sudadera, puedes quitarte esos calcetines, que luego cuando nos sentemos podrás volver a ponerte. Bien, nos vamos colocando en Tadasana, postura de la montaña. Observa bien tu postura, tu Tadasana. Separa. Los pies pueden quedar juntos o un poquito separados. Separa bien los dedos de los pies. Activa tus pies y tus piernas. Báscula tus pérdidas un poco hacia adelante. Activa tu abdomen. Alarga. Hombros abajo y atrás. Activa tus manos y tus brazos. Inhala y al desalar manos juntas al pecho. Inhala, eleva brazos. Exhala, presiona rodillas y baja con tu espalda recta. Inhala, lleva tu pierna derecha atrás en un gran paso. Retenáis, repasar plano inclinado. Exhalando, baja tus rodillas, tu pecho y tu frente al suelo. Inhala, cobra. Exhala, V invertida. Inhala, dirige tu pierna derecha hacia adelante. Exhala, trae tu pierna izquierda. Inhala, eleva. Exhala, manos juntas al pecho. Vuelve a Tadasana. Activa todo tu cuerpo y alarga. Inhala, regresa las manos juntas al pecho. Inhala, eleva. Exhala, presiona rodillas y baja con la espalda recta. Inhala, lleva tu pierna izquierda atrás. Inhala, exhala, exhala, exhala. Inhala, baja rodillas, pecho y frente al suelo. Inhala, cobra. Exhala, V. Inhala, lleva tu pierna izquierda adelante. Exhala, derecha. Inhala, eleva. Exhala. Vamos con las variantes. Inhala, eleva. Exhala, exhala, presiona y baja. Inhala, pierna derecha atrás. Baja tu rodilla al suelo o si tienes problemas de rodillas, si te molesta mucho el apoyo, puedes mantenerte con tu rodilla elevada, solo queda un saltito adelante hasta que tu pie de atrás se apoye. Cuando demos el pasito hacia atrás. Si estás en esta postura, cuando demos el pasito hacia atrás con las manos, estírala adelante simplemente. Si estás con tu rodilla en el suelo, inhala aquí y al exhala, pasito atrás con las manos. Estirar la pierna adelante a la larga, espalda recta. Tomillo izquierdo doblado. Neros del pie que se dirigen hacia arriba. Toma aire aquí. Exhala, baja un pelín. A larga, espalda recta. Sensación de que tu cadera hacia izquierda hace que tu talón se dirija un poquito hacia tu cadera. Inhala, vuelve adelante, reten aire, pasa al plano inclinado. Puedes bajar en chaturanga o en tres puntos de apoyo, como tú quieras, según te encuentres hoy. Toma aire y exhalando, baja. Toma aire, cobra. Suelta, V invertida. Toma aire, lleva tu pierna derecha atrás. Puedes hacerlo como antes, rodilla de atrás al suelo. O da un pasito adelante y quédala levantada. Toma aire aquí. Cadera hacia delante y al suelo. Suelta aire. Da un pasito atrás con tus manos. Estira tu pierna adelante. Alarga. Exhala, baja un poquito más. Inhala, vuelve adelante. Exhala, trae tu pierna izquierda alante. Inhala, eleva. Exhala, monta el cuerpo al pecho. Inhala, levanta la asana. Exhala, flexiona y baja. Inhala, pierna izquierda atrás. Puedes hacerlo con la rodilla de atrás levantada o apoyada, como quieras. Rodilla de adelante, alineada con el tobillo, que quede justo por encima del tobillo. Cuidado con esto. Busca siempre línea recta. O como mucho, un poquito hacia adelante, pero que no sobrepase los dedos de los pies. Manos a la rodilla. Inhala, elevate. Coloca tu brazo izquierdo atrás. Exhala, gira un poquito hacia el lado izquierdo. Busca que tu cadera se mantenga hacia adelante, pero haya un poquito de giro de tu cuerpo. Alarga. Exhala, baja. Inhala, retena aire y pasa el plano inclinado. Y exhala, no baja como quieras, en tres puntos de apoyo o en chaturanga. Inhala, cobra. Exhala, V. Inhala, lleva tu pierna izquierda hacia adelante. Hazlo como lo hayas hecho antes. Rodilla de adelante, alineada con el tobillo. Manos a la rodilla. Inhala, eleva tu cuerpo. Lleva tu brazo derecho atrás. Exhala, sin que tu cadera se dirija muy atrás, gira tu cuerpo un poquito hacia el lado derecho. Exhala, baja. Inhala y al exhalar trae tu pierna adelante. Inhala, eleva. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, eleva. Exhala, presiona las rodillas y baja. Inhala, lleva tu pierna derecha atrás. Inhala, gira el talón de atrás y apóyalo en el suelo. Coloca tu codo izquierdo sobre tu pierna. Inhala, eleva tu brazo derecho. Exhala, exhala. Exhala, déjalo caer por encima de tu cabeza. Inhala, vamos con el derecho atrás, sube el izquierdo. Exhala, vamos adelante. Cuerpo de lado, inhala atrás. Exhala, adelante. Inhala, atrás. Exhala, baja, deshaz. Inhala, retena aire, plano inclinado. Exhala, baja. Inhala, cobra. Exhala, v. Inhala, lleva tu pierna derecha hacia adelante. Gira el talón de atrás, apóyalo en el suelo. Coloca tu codo derecho sobre tu pierna. Inhala, lea a tu brazo izquierdo. Exhala, déjalo caer por encima de tu cabeza. Inhala, ve con el izquierdo atrás, sube el derecho. Exhala, adelante. Inhala, atrás. Exhala, adelante. Inhala, atrás. Y al exhalar, baja, deshaz. Inhala, y al exhalar, trae tu pie izquierdo hacia adelante. Inhala, eleva. Exhala. Inhala, eleva. Exhala, flexiona rodillas y baja. Inhala, lleva tu pie izquierdo hacia atrás. Puedes hacerlo con la rodilla de atrás levantada o apoyada. Rodilla de adelante alineada con el tobillo. Mantén tu mano derecha en el suelo, puedes utilizar un bloque si quieres. Si te molestan mucho las lumbares, puedes colocarte con el codo sobre la rodilla, ¿vale? Y ahí. Inhala, eleva tu brazo izquierdo. Exhala, déjalo caer por encima de tu cabeza. Exhala, hombros abajo y atrás. Cuerpo todo lo girado que puedas. Recuerda el asano anterior, la postura anterior. Exhala, baja. Inhala, retén plan inclinado. Exhala, baja. Inhala, cobra. Exhala, jube. Inhala, lleva tu pierna izquierda adelante. Igual que antes, coloca tu rodilla como la hayas colocado o tu codo encima de la pierna o mano en el suelo. Inhala, rega tu brazo derecho. Exhala, déjalo caer por encima de tu cabeza. Busca que tu cuerpo se mantenga de lado. Y respira. Exhala, baja. Inhala, y al exhalar trae tu pierna adelante. Inhala, eleva. Exhala. Inhala, eleva. Exhala, flexiona y baja. Inhala, lleva tu pierna derecha atrás. Rodilla de atrás como quieras. Inhala, eleva tu brazo izquierdo. Exhala, baja. Inhala, retén plan inclinado. Exhala, baja. Inhala, cobra. Exhala, v. Inhala, lleva tu pierna derecha hacia adelante. Rodilla de atrás como lo hayas hecho antes. Inhala, eleva tu brazo derecho. Exhala, baja. Inhala, y al exhalar trae tu pierna izquierda adelante. Inhala, eleva. Exhala. Inhala, eleva. Exhala, presiona y baja. Inhala, lleva tu pierna izquierda atrás. Manos a la rodilla. Inhala, y alévate. Si te molesta la cintura, puedes quedar con la rodilla en el suelo y el cuerpo un poquito echado hacia adelante. Puedes apoyar tu codo sobre tu pierna. ¿Vale? Busca hacerlo de todas formas, alargando todo lo que puedas. Queda tu mano izquierda sobre tu pierna. Inhala, eleva tu mano derecha hacia adelante, recta, alineada con el hombro. Exhala, llévala hacia atrás. La mirada se dirige un poquito hacia atrás también. Exhala, baja. Exhala, baja. Inhala, retémpla en plan inclinado. Exhalando, baja. Exhala, baja. Inhala, cobra. Exhala, v. Inhala, lleva tu pie derecho. Tu pie izquierdo, perdón, hacia adelante. Manos a la rodilla. Inhala, eleva. Mano derecha sobre la pierna. Inhala, mano izquierda hacia adelante. Exhala, llévala hacia atrás. Exhala, baja. Inhala, ya le exhala, trae tu pierna adelante. Inhala, eleva. Exhala. Vamos a por el último. Inhala, eleva brazos. Exhala, presiona y baja. Inhala, lleva tu pierna derecha atrás. La rodilla de atrás ahora puede llegar. Apoyado, levantada también. Yo prefiero apoyada. Porque me da más estiramiento. Puede elevar un poquito más el tronco. Inhala, manos a la rodilla. Eleva tu cuerpo. Exhala, manos a la cintura. Cadera muy adelante. Que notéis bien el estiramiento del psoa. Exhala, dirigir tus codos hacia atrás. Y acercaros un poquito entre sí. Exhala. Exhala, baja. Inhala, recé en plan inclinado. Exhala, baja. Inhala, cobra. Exhala, mueve. Inhala, lleva tu pierna derecha hacia adelante. Hazlo como lo hayas hecho antes. Rodilla de atrás apoyado, levantada. Manos a la rodilla. Inhala, eleva. Exhala, manos a la cintura. Inhala, dirige codos hacia atrás. Y acercaros un poquito el respiro. Exhala, baja. Inhala, exhala. Repete pierna izquierda hacia adelante. Inhala, eleva. Exhala. Inhala, eleva. Exhala. Presiona y baja. Inhala, lleva tu pierna derecha atrás. Toma aire. Veje elevando tu cuerpo. Veje elevando tus brazos. Me laza tus dedos por encima de tu cabeza. Hombros abajo. Exhala, va un poquito atrás. Respira. Exhala, baja. Inhala, retémpla. Exhala, y exhala, no baja. Inhala, cobra. Exhala, V. Inhala, lleva tu pierna izquierda hacia adelante. Exhala, baja. Exhala, baja. Inhala, y al exhala, trae tu pierna hacia adelante. Inhala, lleva tu cuerpo, lleva brazos y enlaza dedos por encima de tu cabeza. Exhala. Con el asombro muy activo. Con el asombro muy activo, ve un poquito más atrás. Exhala, baja. Exhala, inhala, y al exhala, trae tu pierna hacia adelante. Inhala, eleva. Inhala, exhala. Inhala. Inhala, suelta tus brazos. Inhala, suelta tu cuerpo. Inhala, suelta tu cuerpo. Céntrate en tu respiración. Puedes cerrar los ojos, si quieres puedes mantener tu mirada perdida. Siente tu respiración. Intenta que lentamente se vaya calmando. Suelta tus brazos y respira, siente el movimiento de tu abdomen. Toma una inhalación profunda, vuelve a traer la actividad a tu cuerpo, seguimos, vamos con la postura de equilibrio, si alguien pierde mucho el equilibrio y necesita una pared, se separa un pasito de la pared, por si luego al presionar rodillas quiere apoyarse, si estáis apoyadas en la pared o apoyados, intentad que vuestra espalda se apoye completamente en la pared, si estáis en el suelo, podéis quedaros en vuestra esterilla o podéis colocaros en el suelo, si os gusta sentir el fresquito del suelo en vuestros pies. Separa bien los dedos de los pies, pies y piernas activa, como siempre bascula tu pelvis un poquito hacia delante, ala ala, inhala, eleva brazos, hombros hacia abajo, cuidado, intentar que los hombros no se eleven, que se mantengan siempre alejados de vuestras orejas y sensación de que os tiran de la coronilla cérvica. Toma aire y al exhalar flexiona rodillas, utkatasana osilla, que no se os abran las piernas, pero que tampoco se os junten demasiado, que queden igual de separados que están vuestros pies. Exhala, baja las manos a la altura de los hombros y coloca tu codo izquierdo sobre el derecho, cruza hombos. Inhala, deja caer el peso sobre tu pierna izquierda, exhala, cruza la derecha por encima de la izquierda, colócate como si estuvieras sentada con las piernas cruzadas y busca que tus codos se dirijan hacia delante, siente el estiramiento de tus homoplatos. Respira. Inhala, releva brazos y deshazos. Inhala, volvemos a entrar en la postura, separa bien los dedos de tus pies, pies y piernas activa, bascula tu pelvis hacia delante, alarga. Inhala, eleva brazos, hombros hacia abajo, exhala, flexiona rodillas, utkatasana osilla. Inhala, deja caer el peso sobre tu pierna derecha. Exhala, cruza la izquierda por encima. Inhala, baja las manos a la altura de tus hombros, coloca codo derecho encima del izquierdo. Exhala, presiona codos. Busca que tus codos se alejen de tu cuerpo. Inhala, eleva, deshazos. Vuelve dentro de tu esterilla si estás afuera. Suelta tus brazos y ve colocando tus piernas separadas un poquito más del ancho de tus caderas. Respira, respira ahí. Ven colocándote, activa pies y piernas, flexiona un pelín las rodillas. Debes notar que la rótula queda un poquito sujeta por tus músculos, por tus piernas. Exhala, alarga, inhala, eleva brazos. Enlaza dedos por encima de tu cabeza, hombros hacia abajo. Exhala, inclínate hacia el lado derecho. Respira. Cuidado con tus lumbares, si no te has molestia no te inclines tanto, quédate un poquito de lado solamente, en vez de bajar mucho. Puedes bajar todo lo que quieras. Exhala, respira. Recuerda la actividad de tu abdomen. Hombros abajo y atrás, mandíbula y frente relajados. Y una sonrisita. Inhala, eleva, hombros abajo, báscula pelvis, activa todo tu cuerpo. Exhala, vamos hacia el otro lado. Cuidado con tus lumbares, ya sabes que puedes quedar un poquito más arriba. Puedes colocar manos en la cintura. Alarga tus cervicales, hombros abajo. Inhala, eleva, asala, baja brazos. Relaja un poquito tus brazos. Respira. Siente como tus manos arrastran tus hombros hacia abajo. Siente como se estiran tus brazos completamente relajados. Si te mueves tus brazos, se mueven solos. Vale, no hay control sobre ellos. Ve cerrando tus pies. Y colócate al principio de tu esterilla. Si quieres, puedes salir de fuera. Porque vamos a hacer una postura de equilibrio. Vamos a hacer mi yabadrasana 3. Si te molestan las lumbares, intenta quedarte con tus brazos aquí. ¿Vale? Cuando entremos en la postura, no los lleves hacia delante. Si los llevas hacia delante, puedes mantenerlos ahí, separados del ancho de los hombros. ¿Vale? Ni muy abiertos, ni muy cerrados. O puedes enlazar dedos y buscar la sensación de que quieres llegar a la pared que tienes delante. Con ellos. Busca siempre alargar en esta postura estés como estés. Junta mucho tus pies. Pégalos. Que tus tobillos también queden pegados. Que tus piernas queden muy pegadas. Activamos mucho nuestros pies y nuestras piernas. Las rodillas quedan un pelín flexionadas, igual que antes. Submetamos la rotura. Y cuando entramos en el asana, en la postura, cuando estemos colocada, la rodilla de soporte puede quedar un poquito flexionada. ¿Vale? Buscar que no quede completamente estirada. Siempre un pelín doblada. Bien. Pies y piernas muy activas. Bascuramos pelvis. Activamos mucho nuestro abdomen. Alargamos. Activamos manos y brazos. Caminamos con las manos, con nuestros dedos, un poquito hacia el suelo. Pero seguimos alargando. Inhala, deja caer tu peso sobre tu pie izquierdo. Y exhala, dirige tu cuerpo hacia adelante. Cuando ya has encontrado tu equilibrio. Inhala, eleva tus brazos y puedes mantenerlos separados en el ancho de los hombros. O puedes enlazar los dedos por encima de tu cabeza. Inhala. Inhala. Inhala, baja tus manos al suelo. Baja tu pie que queda separado del pie de adelante aproximadamente un metro. Y camina con tus manos hacia atrás. Quedando tus manos a ambos lados del pie. Inhala, alarga, espalda completamente recta. Exhala, estira tu pierna de adelante. Respira. Con ambas piernas bien estiradas. Si te molesta la parte de adelante de la rodilla izquierda, puedes doblarla un poco. Exhala, baja tu cuerpo todo lo que pueda. Y respira. Siente el estiramiento de tu pierna izquierda. Inhala, alarga, presiona un poquito tu rodilla izquierda. Trae tu pie derecho hacia adelante. Y que de los dos paralelos, coloca tus manos en tus cinturas, en tus cinturas o en tus piernas. Inhala, élévate lentamente. Lo último que subes la cabeza. Suelta tus brazos. Y vamos con la postura al otro lado. Así que alarga. Activa todo tu cuerpo. Igual que antes. Inhala, deja caer el peso sobre tu pierna derecha. La rodilla derecha. Me da un pelín flexionada. Exhala, échate hacia adelante. A la vez que elevas tu pierna izquierda, cuando llegues a tu punto, inhala, elevas los brazos. Y enlazas dedos por el delante de tu cabeza o los mantienes un poquito separados. Y enlazas dedos por el delante de tu cabeza. Exhala, baja manos, baja pierna, que queda aproximadamente un metro separada, un metro por detrás. Camina con tus manos un poquito atrás, que queden a ambos lados del pie delante. Inhala, larga, espalda recta. Exhala, baja todo lo que puedas y respiráis. Siente tu respiración. Busca que sea una respiración fluida. Ya sabes que si tienes molestias en la parte de adelante de la rodilla, puedes presionarla un poco. Si no, busca mantenerla todo lo estirada que puedas. Gracias. 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 Tal como estás, dobla un poquito la rodilla de adelante si quieres, apoya bien tus manos en el suelo y lleva tu pierna derecha atrás. Busca colocarte en la V invertida, con tus rodillas un poquito flexionadas, tus hombros girados hacia afuera, tu cuello relajado y respira. Siente tus hombros, siente cómo se dirigen hacia atrás. Exhala, baja tus rodillas al suelo, deja los dos pies a un lado o coloca un tobillo encima del otro. Toma aire y al soltarlo ve dirigiéndote hacia atrás hasta quedar sentada o sentado con las piernas estiradas adelante, coloca tus manos a ambos lados de las caderas, flexiona bien tus tobillos, inhala, alarga, respira. Exhala, suelda. Coloca tu pie derecho encima de tu pie izquierdo, si esta postura te resulta incómoda utiliza un bloque, coloca el bloque al lado del otro pie y coloca el talón encima del bloque. Cuida con el pie que queda sin estar en el bloque, que no caiga hacia el lado, que se mantenga el dedo gordo siempre pegado al bloque. Si tienes las lumbares mal, puedes sentarte encima de la manta o encima del bloque y puedes usar el cinturón, si vas a usar el cinturón o si no quieras también puedes usar el cinturón. Si lo vas a usar, colócalo en la planta del pie de arriba, del pie derecho, y déjalo un poquito cruzado encima de tus piernas. Cuando entremos en el asma lo vas a sujetar en el punto que necesites. Mira, alarga igual que antes, inhala de los brazos, exhala, ve alante y sujeta donde llegues, alarga. Cuidado con tus lumbares, si sientes molestias utiliza el cinturón y alarga un poquito más. Exhala, baja un poquito más. Exhala, suelta, inhala, eleva los brazos, exhala, déjalo caer hacia los lados y cambia de pie. Alarga aquí. Inhala, eleva los brazos, exhala, ve alante. Sujeta donde llegues. Hombros abajo y atrás. Cuello relajado, mandíbula relajada, frente relajada. Respira. Exhala, baja un poquito más. Exhala, suelta, inhala, eleva, exhala, baja los brazos acordados, separa tus piernas, perdón, baja tu pie izquierdo, ve a tus pies juntos, si necesitas el cinturón, ya sabes, lo puedes usar. Alarga. Inhala, eleva los brazos, exhala, ve alante. Inhala, alarga, exhala, baja todo lo que puedas. Inhala, exhala, suelta, inhala, eleva los brazos, exhala, bajalos hacia los lados. La siguiente asana, si quieres hacerlo un poquito más intensa, puedes apoyar los dedos en el suelo, si no, apoyar las manos detrás de tu espalda para no hacer más dedos, mirando hacia el punto que te resulte más cómodo, si te molestan las cervicales o los hombros, puedes hacerlo tumbada o tumbada boca arriba y con las rodillas presionadas. Vamos a hacer burbotanasana con hecapada. Inhala, activa tu abdomen, activa tus piernas, estira tus pies hacia adelante, inhala, eleva caderas. Si tienes vientos cervicales, puedes dejar caer la cabeza atrás. Inhala, eleva tu pierna derecha, bien arriba. Inhala, bájala, inhala, bájala, inhala aquí y exhalando muy lentamente, ve bajando. Y túmbate boca arriba. Descansa con tus pies hacia los lados, descansa un poco. Vuelve a conectar con tu respiración si has perdido esa conexión. Vuelve a calmarla un poco. Y de aquí pasaremos a salvangasana o vela. Y después al alado o halasana. Si estás preparado o preparada ya para entrar en salvangasana, si necesitas la manta, puedes ir colocándola. Para entrar en salvangasana, puedes hacerlo con tus piernas estiradas o con tus rodillas presionadas. Camina con tus manos hacia tus pies. Coloca tu cabeza cómoda. Ya sabes que una vez dentro de la asana de la postura, no vas a poder moverla. Si tienes problemas de cervicales, te recomiendo quedar al lado del bloque, que es colocar el bloque en la zona sacrodumbar y solamente levantar las piernas. Activa tu abdomen, activa tus piernas. Inhala, eleva piernas, eleva espaldas, sujeta con tus manos tu espalda. Inhala, eleva espaldas, sujeta con tus manos. Contigo mismo, contigo misma. Con esta, con tu respiración. Inhala, eleva espaldas, sujeta con tus manos. Inhala, baja tu pierna derecha, baja tu pierna izquierda pasando el lado. Inhala, eleva espaldas, sujeta con tus manos. Alarga. Puedes deshacer cuando quieras. Para deshacer, suba un poquito tus piernas y ve bajando vértebra a vértebra. Sin que tu cabeza se levante. Lleva tus rodillas al pecho, sujétalas y mueve tu cabeza hacia un lado y hacia el otro. Si estabas en la manta, intenta que tu cabeza quede dentro de la manta o que tus hombros queden fuera. Reparamos. Ve bajando tus pies al suelo. Puedes hacer Setubandasana o el puente. Puedes hacer Setubandasana o la postura del pez. Si vas a hacer Setubandasana o el puente, flexiona tus rodillas. Separa un poquito tus piernas más del ancho de las caderas. Que tus piernas queden igual de separadas. Camina con tus manos hacia tus pies. Tus pies quedan enrestados y ya no se mueven. Báscula tus pelvis hacia delante un poquito pegando las lombares al suelo o acercándolas al suelo. Inhala, eleva y mantén ahí. Si quieres, puedes mantener tus manos como están, enlazar dedos o subir un poquito más y colocar las manos debajo de tu zona, de la parte baja de tus lumbares. Si vas a estar así, los codos deben quedar dentro del cuerpo. Si te molestan las lumbares, sube y baja, siempre teniendo en cuenta la basculación de la pelvis y subir al inhalar y baja a deshalar. Si vas a hacer masiasa en la postura o postura del pez, estira tus piernas. Tírate hacia un lado, coloca un brazo debajo del cuerpo. Tírate hacia el otro lado, coloca el otro brazo debajo del cuerpo. Busca que tus codos queden todo lo junto que puedas. Inhala, eleva tu pecho y deja que tu cabeza quede apoyada, quede descansando en el suelo. Busca que la fuerza de la postura esté sobre tus brazos y que tu cabeza simplemente descanse, que no recibe ningún peso. Si tienes coleta, quítatela para hacer este asana si te molesta. Tienes coleta, quede descansando en el suelo. 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 Para deshacer, ve deslizando tu cabeza sobre tu ejerilla, saca los brazos de debajo del cuerpo, en vez de un bándote, deja que tus pies caigan a los lados del cuerpo, deja que tus brazos se separen un poquito de tu cuerpo y que tus manos giren, quedando las palmas de las manos hacia arriba. Si quieres puedes hacerlo sentado o sentada, te puedes sentar sobre un bloque, te puedes apoyar en la pared si quieres, busca que tu cabeza quede cómoda y estés como estés. Si quieres puedes arroparte con tu manta, lleva la atención a tu respiración y siente como el suave, el aire verde, tu abdomen te ayuda a relajar. Permite que todo tu cuerpo se relaje y respira. Lleva tus pensamientos hacia algo positivo. Lleva tus pensamientos hacia algo que te guste, sintiendo que dentro de poco vas a poder hacer eso que más te gusta. Siente que dentro de poco tiempo vas a poder salir, vas a poder visitar a quien quieras. Permite que tu cuerpo se relaje dentro de esta paz, de esta felicidad que estás encontrando. Si tu cabeza se va a otro sitio, escucha lo que quiera decirte y vuelve otra vez a tu cuerpo, vuelve otra vez a tus pensamientos positivos. Vuelve otra vez a ese maravilloso lugar a que que muy pronto podrás ir, donde muy pronto podrás estar. Respira. 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 Relapse Relapse Siente esa pequeña sonrisa que se va dibujando en tu cara Siente esa relajación y esa paz que recorre todo tu cuerpo Relapse 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 Bueno, espero que os haya gustado la clase, que al menos os hayáis podido desconectar de todo esto que está pasando durante unos minutos, durante un ratito, y que la hayáis disfrutado tanto como yo. Os veo en la próxima. Cuidaros.